En la parte política, ¿cómo está? Excelente, muy bien, con muchas ganas de construir una ciudad con lo que se merece tener, una ciudad digna, floreciente, una ciudad que mejore desde muchos aspectos. Nosotros hemos estado recorriendo la zona rural, hemos visto esfuerzos enormes de productores, de pequeños productores, que creo que pueden llegar a ser la gran salida para nuestra ciudad. Trabajar en nuestra zona rural más intensamente, prestar más atención allí, aparte de los servicios y de la responsabilidad diaria del municipio, aquí en los barrios y en el centro de la ciudad hay otra rioja profunda, un poco más allá, un poquito más adentro, en la que me parece que podemos trabajar y a lo mejor desde la legislatura lo logramos apuntalando este proyecto municipal. Creo que es lo que tenemos que hacer los funcionarios, dejar de ver diferencias, si nos gusta o no nos gusta el que está al lado o enfrente, y trabajar por un proyecto que esté un poquito más por encima de la cuestión mínima, política, chiquita, partidaria, y construir la gran política, la gran salida. Creo que es lo que la gente hoy está demandando, respuestas claras de los políticos que se tengan que hacer politiquería chica para trabajar en políticas grandes. Y en eso estamos, creo, de acuerdo, trabajando para construir algo superador, un proyecto superador. Toda elección es importante, pero esta es particularmente importante. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que pensamos que tenemos que cambiar definitivamente la historia, el rumbo de la provincia de La Rioja. Que hay un ciclo político que ya se ha terminado. Y que si queremos algo nuevo, distinto, mejor para la provincia, tenemos que pensar en darle la oportunidad a gente que nunca antes tuvo la oportunidad de llegar a la Cámara. Que si queremos algo que sea superador de la situación que tenemos ahora, no lo vamos a lograr con los mismos de siempre. Con aquellos que ya tuvieron su oportunidad, que ya fueron diputados nacionales, diputados provinciales, intendentes, que ya tuvieron su oportunidad. Démosle la oportunidad a gente que tiene un compromiso con la gente, que tiene ideas nuevas, que tiene objetivos nuevos, que quiere un cambio. Tenemos que llevar adelante el cambio para tener la provincia que merecemos tener. Ya es hora de que le demos la oportunidad a gente nueva.